Bueno, nos vamos a comer unas ricas pizzas que nos hicimos hoy. Ya Danilo está durmiendo, Cristiano hoy no está. Estamos mirando solo para reír. Seña está haciendo unos bolitos de Pascua. Tomatito, morro, bolito, una rica pizza. Este lo hicimos con champiñón, tomatito, dietético. Esta mi mujer, por ahora. Haciendo bolitos de Pascua. Son figuritas de chocolate. Para dos gastones. Arsenita. Saludos a todos. En España, me están pasando con el mundo. Un besito para todos. Nosotros estamos solo, como siempre, en Pascua, en el video.